Aquí están los rumberos Están aquí Ahí están las rumberas Están aquí Nos venimos a gozar con esa rumba catalana Nos venimos a bailar con esa rumba catalana Marcha, marcha, queremos marcha, marcha Marcha, marcha, queremos marcha Marcha, marcha, queremos marcha, marcha Marcha, marcha, queremos marcha ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!